Para contextualizarnos un poquito ahí Todo lo que sube en un momento cae, cae, cae Como la mentira de Infobae Bye, bye, a lo rico como Denar, bye Si preguntan por pueblo pues piedras traen Uf, di, distraen Macri igual a Lázaro, bye Su dinero son todos ilegales Justificando paraísos fiscales Más vale que te veo en la calle Que si no paramos nadie va a parar Por la recuperación de tierras ancestrales Que el Estado le otorga particulares Vos dale a todos esos manes Lewis, Benetton y los fiscales Disparan balas pa' matare Así de cobarde los policiales Lo ves por la TV Los mismos apellidos tan otra vez Promueve al proleta para el poder Abajo el pez gordo de la CGT Muévanse que la banda piensa bien Aca se pone en práctica el papel Uf, men, ¿quién es él? Cachica el salario a fin de mes, vamos Como el negro cárcere al frente Sesenta razones pa' ser rebelde Yo lo sé Que morirá el teniente Cuando el pueblo esté insurgente Y arriba los trabajadores de PepsiCo moment gep Y los trabajadores de PepsiCo Enseñe de diversión Algunos oriented O binding Aca es un eficiente Un edificio La tierra Qué Enseñe deiesta lo